Hola, soy Marisela López-Torales, Secretaria de Turismo y Desarrollo Empresarial del municipio de Coveña Sur. Estamos aquí en la vitrina turística de Anato para promocionar a Coveña, para promocionar toda esa riqueza cultural, toda esa riqueza de saberes, de gastronomía y de cifres. Tenemos un turismo sobre playa que queremos que se de conozca, que queremos que se de conozca, que queremos que se de conozca. Tenemos un turismo de 365 días al año y la invitación es para Colombia, la invitación es para el mundo. Coveña nos espera, Coveña es de todos. Pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en la página de la alcaldía www.coveña.com. Coveña nos espera, Coveña es de todos.